...para leerlo a todos. Yo leeré. Ay, no otra vez. Odio cómo me hablas, tu forma de conducir. Odio tu corte de cabello y lo que llegué a sentir. Odio tus espantosas botas y que me conozcas bien. Te odio hasta vomitar. ¡Qué bien va a rimar! Odio, odio que sepas pensar y que me hagas reír. Odio que me hagas sufrir y odio que me hagas llorar. Odio tanto estar sola que no hayas llamado aún. Pero más odio que no te puedo odiar. Ni aunque estés tan loco, ni siquiera un poco. Lo he de intentar. ¡Vamos! ¡Gracias!